En el municipio haciendo estas entregas directas, hoy por ejemplo vamos a beneficiar 5 asociaciones que van a recibir estivas, van a recibir mesas de acero, motocultores, selladores de bolsa, congeladores, fumigadoras, tanques, estufas, cantinas, máquina fumigadora, picadora de material orgánico, embutidora manual, fileteadora de carne, entre otras cosas, ayudas directas a mejorar los procesos y eso es lo que queremos hacer. ¿Cuánto suma la entrega de todo Cundinamarca que estamos haciendo, César? 120 mil millones de pesos entre todas las estrategias que estamos haciendo directamente a cada uno de ustedes, directamente sumado al proyecto y a todo el propósito de comercialización de camiones como el que ustedes tienen, los que tienen atrás de ustedes, que recorren Cundinamarca, permanentemente ayudando a llevar sus productos directamente y sin intermediarios. Ese es nuestro propósito, eso es lo que me ha permitido la Asamblea Departamental, también con Jorge Garcés, diputado que nos acompaña, poder generar recursos para Placabuellas con la Junta de Acción Comunal que suman 100 mil millones de pesos, con el IQ que suman 300 mil millones de pesos, de entregas con la agencia directamente, de la compra de camiones, de la entrega de tarjetas, de los planes especiales para cafeteros y paneleros que también ya han iniciado, del trabajo en equipo con Bogotá para comprar y para vender mejor directamente nuestros productos a los restaurantes escolares, a los jardines infantiles del distrito, que la plata finalmente le quede a quien trabaja la tierra, a quien la cultiva y a quien hace los procesos, que quien lo siembra sea quien lo venda.